La noche misma de las elecciones autonómicas del 4 de mayo hubo un conflicto entre el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el equipo de Génova porque el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid no quería que nadie saliera al balcón de Génova a celebrar el triunfo con ella. Lo siguiente fue que ella exigió ser presidenta del PP de Madrid y la convocatoria del Congreso Regional del PP de Madrid. La Dirección Nacional lo fue retrasando porque no le interesaba y hasta aquí hemos llegado. Los hechos son que el equipo de Isabel Díaz Ayuso decidió lanzar el cañonazo de la última ofensiva contra la Dirección Nacional que fue la acusación, la filtración, algunos medios de que la presidenta de la Comunidad de Madrid había sido espiada por parte de la Dirección Nacional del partido. Ese cañonazo fue respondido por otro cañonazo de la Dirección Nacional que es poner el foco en la comisión que cobró el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid por la adjudicación a una empresa de un paquete de mascarillas en los momentos más difíciles de la pandemia. A mí me parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene un escenario muy complicado. Ella batalla con un arma distinta de la Dirección, la Dirección tiene el poder orgánico, ella tiene la popularidad y yo creo que el presidente del Partido Popular en estos momentos tiene una situación muy complicada. Esto es inevitable que le haya desgastado mucho, ya no estaba fuerte cuando ha estallado esto porque claro hay que recordar que esta batalla final Isabel Díaz Ayuso la ha lanzado en un momento de extrema debilidad para la Dirección Nacional. Los dos buscan la destrucción del contrario y por tanto pues cabe la posibilidad de que se destruyan los dos, esa posibilidad cabe. Hay medios de comunicación que son partidarios claramente de la presidenta de la Comunidad de Madrid porque consideran aunque sea de forma equivocada pero legítimamente que ella es el mayor activo electoral que tiene el Partido Popular en este momento y que Pablo Casado no es un activo electoral. Esto es así, Núñez Feijóo ha dicho espero que este conflicto no se tenga que dirimir en un congreso extraordinario del Partido Popular. Bueno el congreso ordinario del Partido Popular toca ya este año y yo creo que el escenario al que está abocado me parece el Partido Popular probablemente pues sea un congreso, un congreso en el que se puedan medir las fuerzas que ahora están en presencia y al que Dios se la dé San Pedro se la bendigan. La tesis de que los votantes los tiene Isabel Díaz Ayuso y los votantes no los tiene Pablo Casado bueno es una tesis interesante pero puede llegar a ser discutible. Yo creo que los votos son de los partidos y que los votos no son de las personas de los partidos y que sin la marca PP pues ni Alberto Núñez Feijó sería lo que es, ni Isabel Díaz Ayuso sería lo que es, ni Juanma Moreno sería lo que es, ni el señor Mañuco sería lo que es. Las cosas que están pasando son cosas inauditas jamás se ha visto una cosa igual nunca, que son unas heridas que son unas heridas profundas que el Partido Popular tiene que curar y esas heridas sólo se pueden curar en un congreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!